A la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar una serie de expedientes que contienen proyectos de comunicación. El primer expediente es el número S1231-22, que es un proyecto de comunicación que solicita que se reasigna y ejecute en el presupuesto vigente una partida destinada a un plan de mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos de la región patagónica. En este proyecto de comunicación, lo que se solicita justamente es mejorar los pasos fronterizos de la región patagónica y hacen hincapié en dos de ellos, en los pasos Dorotea y Río Don Guillermo, ubicados, bueno, todos cercanos a la zona de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Se argumenta que hay un fluido tránsito entre nuestro país y la República Hermana de Chile y sería conveniente, en función de las argumentaciones plasmadas en este proyecto, de que haya mejoras en las infraestructuras y en los controles que implican estos pasos fronterizos. Otro expediente, el S-2412, perdón, del año 2022, que es un proyecto de comunicación que se solicita incluir en el presupuesto la instalación de un depósito fiscal en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz. La argumentación respecto a este proyecto de comunicación tiene que ver con mejorar esa infraestructura para fomentar, propiciar un mayor desarrollo económico de la zona. Un tercer expediente es el S-147-23, es un proyecto de comunicación que solicita dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley 19.030, Tránsito Aerocomercial, sobre la complementación económica a transportadores nacionales aéreos y garantizar la conectividad de la región patagónica. Bueno, vuelvo a decir que el transporte aéreo en nuestro país es de vital importancia para unir las distintas regiones que lo componen y sin lugar a dudas el tránsito aéreo hacia la zona sur, hacia la zona patagónica es fundamental, no solamente por el traslado digamos de las personas por trámites y demás, sino también por las actividades económicas que tienen que ver mucho con el turismo. Por lo tanto, también es relevante lo que se plantea como argumentación en este proyecto de comunicación. Y por último, el expediente S-1930-23, un proyecto de comunicación que solicita incorporar en el presupuesto un artículo que prorrogue la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, constituido por el artículo 24 de la ley 25.997, por el término de 10 años a partir del 5 de enero de 2025. El turismo es una actividad económica importante y también a la zona sur, en la zona patagonia, lo es de relevancia. Por lo tanto, también es la fundamental argumentación de este proyecto de comunicación. Pero para mayores detalles y una mejor explicación, le vamos a ceder la palabra a la autora de estos proyectos para que los explique con mayor profundidad. Senadora Yanni.